Un trabajo colaborativo entre los distintos servicios públicos que se desempeñan en el complejo fronterizo Chacayuta, ingreso a Chile desde Perú, hace posible la aplicación de un estricto protocolo de salud para la prevención, detección, seguimiento y control a tiempo del nuevo coronavirus COVID-19. El funcionamiento de esta barrera sanitaria fue constatado durante un recorrido por el control migratorio realizado por el intendente subrogante Raúl Gil González, la gobernadora de Arica Mirta Arancibea Cruz y la Ceremi de Salud Beatriz Chávez Vicentelo. El trabajo colaborativo involucra a funcionarios de PDI, Carabineros, SAC, Aduana, Gobernación de Arica y Ceremi de Salud. Entre otras medidas, el complejo cuenta con una sala de aislamiento para casos sospechosos, equipos de protección personal para los funcionarios y aplicación de encuestas a viajeros por parte de la PDI. Todo ello se suma a la capacitación del personal y a la coordinación de los servicios para saber con certeza qué pasos seguir ante la aparición de posibles casos de COVID-19. El intendente subrogante Raúl Gil González señaló que Chacayuta, al ser el paso terrestre más transitado de Chile, con más de 7 millones de cruces al año, cumple un rol clave en la prevención del coronavirus. Informar de modo preventivo sobre el virus conocido como coronavirus para actuar de modo preventivo desde el complejo Chacayuta que sabemos es el complejo que tiene el mayor movimiento de gente e ingresos y salidas de personas al territorio nacional vía terrestre. Hemos comprobado que todos los servicios se encuentran de modo coordinado, preparados para eventuales casos sospechosos de coronavirus. Como todos ya sabemos, el paso fronterizo Chacayuta es el paso terrestre más importante de ingreso de personas a nuestro país. Anualmente tenemos alrededor de 7 millones de pasos y por lo tanto es necesario tener una coordinación entre los servicios controlores que aquí trabajan, que es SAC, Aduana, PDI, Carabineros y la misma administración por parte de la Gobernación Provincial. Y es por eso que hemos estado trabajando de manera coordinada también con la Seremia de Salud, capacitando a los funcionarios para poder detectar posibles casos sospechosos y poder activar coordinadamente con salud los protocolos pertinentes. Hemos estado aquí nuevamente en el complejo Chacayuta, hemos estado en todos los puntos de entrada o de ingreso a nuestra ciudad, con la Gobernadora, con el Intendente, hemos estado en diversas instancias en esta otra oportunidad, revisando el protocolo justamente como tú dices, el protocolo es cuando ingresa una persona que tiene síntomas, están puestos en todas las islas, que si una persona tiene síntomas, tiene algún caso sospechoso que haya estado en contacto, tiene que dar aviso de inmediato y la persona al PDI avisa a su superior y se hace activamente el protocolo donde se nos avisa como Ministerio de Salud. Ya tenemos una sala definida de aislamiento, tenemos los elementos de protección personal necesarios también para el personal de salud, tanto para el personal que pueda tener contacto con un caso sospechoso, que recordar que el caso sospechoso solo lo define la Seremia de Salud. Estas medidas se suman a otras coordinaciones adoptadas entre la Autoridad de Salud, puerto y aeropuerto, para prevenir o controlar a tiempo el ingreso del virus a Chile. Durante el recorrido, además, las autoridades de gobierno compartieron información sobre la prevención y síntomas del COVID-19 con las personas que transitaban por el complejo. El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria a principios de febrero para enfrentar a tiempo la eventual aparición de casos del nuevo coronavirus en el país.